Señora Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello. Señora Procuradora, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, don Carlos. ¿Cómo estás? Un saludo especial para ti, para toda tu audiencia y una feliz Navidad para todos. Igualmente para usted y su familia, señora Procuradora, muy amable. La estamos llamando, se imaginará, por la noticia de las últimas horas de la creación de los 1208 nuevos cargos, las reacciones múltiples que ha habido, la molestia de algunos, la preocupación de otros, y la serenidad de otros que dicen, hombre, todo esto ya estaba anunciado, no sé por qué se asustan. ¿Qué es lo que está pasando y de dónde salen estos 1208 nuevos puestos, señora Procuradora General de la Nación? Gracias, Luis Carlos, por darme la oportunidad. Sí, desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos obligó a cambiar el ordenamiento interno de la Procuraduría General de la Nación, nace esta posibilidad. La Corte nos ordenó a separar funciones de instrucción y de juzgamiento, lo cual quiere decir en palabras sencillas que donde había un procurador regional, ahora tienen que haber dos. Donde hay un procurador provincial, ahora tienen que haber dos, lógicamente con su equipo mínimo de trabajo. Al igual nos ordenó que teníamos que dar la garantía de doble instancia, lo cual implica que tenemos que tener ahora funcionarios que resuelvan la doble instancia, y además nos ordenó o nos indicó que por garantía debíamos también crear la doble conformidad, lo cual implica también más funcionarios. Los delegados duplicados, los regionales y los policiales y los distritales duplicados. Nos ordenó a cambiar el ordenamiento, sacamos la ley 2094, y en ella hubo un artículo polémico en su momento, el artículo 69, que dio unas pautas para la posibilidad de crear nueva planta de personal con facultades extraordinarias para el presidente de la República. Facultades que eran desde julio hasta diciembre. La Procuraduría, junto con Función Pública, trabajaron en el estudio de cargas y se dieron cuenta que en virtud de esa ordenación no era suficiente con lo que nosotros teníamos, y por eso el presidente se le entregó el estudio al presidente ahora en diciembre, y por eso el presidente firmó el decreto. Esto es bueno saber una cosa, y se determinó que eran 1208 cargos necesarios en todo el país. Eso implica empleados subalternos más judiciales, delegadas, regionales y provinciales. Esta es la creación. No quiere decir, como están diciendo, no tiene lógica, que yo mañana voy a crear 1.200 cargos aprovechando el proceso electoral. Esto quiere decir que están creados. Nosotros como Procuraduría no hemos pedido presupuesto de Hacienda, porque consideramos que ahora estamos en situación de país para pedir presupuesto de Hacienda. Ahora consideramos que lo debemos hacer paulatinamente y conforme podamos con nuestro propio presupuesto, y de esa manera ir avanzando en la creación hacia adelante de esos 1.208 cargos. Una cosa es que estén creados en el decreto, y habría que hacerlo porque en diciembre se terminan las facultades, y otra cosa es cómo vamos a trabajar para introducir esos cargos en la Procuraduría. Eso es bueno que lo tengan bien claro. Esa precisión es muy importante, señora Procuradora, con los buenos días. Le saludo a William Calderón, porque la gran suspicacia surge justamente ahí. ¿Cómo es que aparecen 1.200 cargos en la Procuraduría justamente en plena campaña electoral? La pregunta concreta es, ¿cuántos de esos 1.200 cargos se van a proveer de aquí a que se realicen las elecciones? No, no, William, un saludo especial. No, tengo que sentarme ahora a analizar cuánto de mi presupuesto puedo dedicar a eso, cómo voy a organizarlos, cuál es la infraestructura física que tengo que armarle, cuántos elementos de trabajo tengo que organizar, y luego de eso empezar a pensar cuántos pueden ser. Ahora, el presupuesto mío, lo que sí te puedo decir es que el proceso electoral va a pasar, y esto no puede ser nombramientos con proceso electoral, porque tengo que hacer ese análisis de mi propio presupuesto, que ya te puedes imaginar cómo podrá ser. Yo quisiera poder hacer eso en este año y sacar los 1.208 cargos y cumplirle a la Corte Interamericana, porque ese es el otro punto. Voy a ver cómo también hago para decirle que no le puedo cumplir con la organización interna para evitar la impunidad. Esos cargos, además, es bueno decirlo, son el 89% cargos de carrera administrativa, y el 22% van a ser cargos que corresponden para promover acceso al programa de primer empleo, que es uno de los programas importantes para ayudar también al desarrollo y al crecimiento económico. Entonces, yo tengo que cumplir la Corte Interamericana con delegados dobles decir que cumplimos. Es más, en abril de este año ya tengo que dar un segundo informe de que estoy cumpliendo. No voy a poder cumplir con esos cargos para abrir cuando entregue el segundo informe. La ley 2094 entra a funcionar el 29 de marzo de 2022 con las dobles funciones. Tengo que ver cómo voy separando, organizando, como lo he hecho hasta ahora en estos cuatro meses. Que nosotros, ¿qué hicimos ahora? En lo que tiene que ver con las funciones, los delegados se están duplicando. Yo tengo unos delegados que trabajan en su delegada y trabajan también en la sala, con mil y mil cuatrocientos procesos cada uno, ¿no es cierto? Mientras vemos cómo voy organizando poco a poco la reorganización de los cargos. De todos modos, la ley 2094 entra después de elecciones, así que ese imaginario que se ha montado y ese escándalo que quisieron montar ayer en el sentido de que yo iba a crear mil doscientos cargos y entregarlos para los políticos, no tiene lógica. Ahora, yo no sé, en esto, Willen, y quiero ser clara, ¿qué están buscando con ese escándalo de ayer? ¿Qué buscan? ¿Que yo no investigue? ¿Que yo siga con la impunidad que encontré a principios de este año? ¿Qué quieren que yo haga? ¿Quién sería quien cumpliría la función disciplinaria frente a funcionarios públicos? Porque con esto termino para no extenderme en tantas cosas. Yo llegué en enero, me tocó trabajar dos meses para la ley. En junio, con facultades extraordinarias, la creamos. Nos tocó crear duplicidad de cargos porque nos lo ordenaba la Corte Interamericana. Julio, agosto y septiembre reorganizé internamente, duplicando funciones a mi gente que han querido trabajar. Y sin embargo, si yo te doy cifras, nosotros, a partir de agosto, septiembre, octubre, que pudimos reorganizar la Procuraduría, nosotros ya hemos expedido dos mil seiscientos cuarenta y cuatro investigaciones disciplinarias. En tres meses, con duplicidad de funciones y con todas las trabas que he tenido para poder empezar mi función y reorganizar jurídicamente la Procuraduría. Mil doscientos siete investigaciones abiertas contra funcionarios de elección popular. Hemos noventa y ocho sanciones. Hemos hecho estos tres meses. Es decir, nos estamos matando para cumplirle al país. Pero en vez de recibir el apoyo en lo que estamos haciendo y mostrar que estamos ya investigando y mostrando unas actuaciones que no habían existido en años anteriores, lo que nos dicen es cosa absurda, que yo voy a crear mil doscientos ocho cargos, que yo los voy a nombrar, porque una cosa es crearlos por decreto y otra cosa la facultad presupuestal para que puedan empezar a nombrarse de aquí en adelante. ¿Qué quieren que no investigue o que no cumpla la Corte Interamericana? Para mí hubiera sido muy fácil no tener que hacer nada de esto e incumplirle a la Corte Interamericana como Estado. ¿Qué me explico? Miremos con la tranquilidad las cosas y pongámosle serenidad a todas estas situaciones y no estén diciendo que yo voy a crear mil doscientos ocho cargos en proceso electoral y para favorecer algunos grupos políticos. Procuradora, buenos días. Gracias. La salud a Juan Lozano. Claro que tranquiliza mucho escucharla y ciertamente, como usted lo dice, ayer hubo muchas preocupaciones con la idea de que se iban a nombrar cargos y que todo esto iba a alterar el proceso político y esta aclaración que usted hace es muy, muy importante en el sentido de que no se van a entregar esos cargos ahora antes de elecciones. Le pregunto por la manera de selección. Decíamos qué bueno sería que esos cargos en su gran mayoría estuvieran precedidos de concursos, que sería una oportunidad para decirle, por ejemplo, a los mejores abogados de todas las universidades de Colombia va a haber un número importante de cargos en la Procuraduría que se proveerán mediante concursos como los que organiza la Comisión del Servicio Civil, ese tipo de mecanismos de selección. ¿Qué ha pensado sobre la selección de estos funcionarios, Procuradora? Sí, buenos días, Juan. Me alegra saludarte. En primer lugar, sí me preocupa que en un país tan convulsionado y tan polarizado como estamos, con fundamento en desinformación, se arme toda esta problemática cuando lo que queremos y lo que yo he propugnado es por reconciliación y siempre evitar entrar a ayudar a las polarizaciones y a las controversias. Esto hubiera sido sencillo si me hubieran preguntado antes y ya nosotros estábamos listos para sacar la información adecuada ayer. Lo que pasa es que temprano salió la noticia sin consultarnos primero. Nosotros ya lo íbamos a informar, eso por ese lado, en primer lugar. En segundo lugar, la Procuraduría tiene el plan de carrera administrativa. Ya las demandas que había contra la carrera administrativa anterior al concurso fueron solventadas y nosotros este año y el año entrante tenemos que estar listos para empezar a organizar los temas de carrera. El 89% de esos empleos van a ser de carrera administrativa. Es lo mismo que existe hoy. Hoy la mayoría de los cargos son de carrera administrativa y nosotros queremos que el 22% de esos cargos correspondan a promover el acceso al programa de primer empleo. Yo creo, Juan, que mayor ejemplo de respeto por la carrera no he podido ya dar yo como Procuradora. Miren mis delegados, miren mi gente. La mayoría de mis delegados, un número muy alto, yo diría que un número alto, han sido escogidos por sus reconocimientos académicos. Muchísimos han sido ascendidos, sin yo conocerlos antes, de judiciales dos a delegados porque necesito una Procuraduría eficiente y productiva. Entonces lo que he hecho desde el 16 de enero que me posesioné es una muestra de serenidad y de tranquilidad en ese sentido. Cada cargo que he escogido ha llevado un proceso de revisión de hoja de vida, de revisión de Twitter, de ver si han participado en política o no. Y cuando alguno ha observado en ese sentido, he echado para atrás el nombramiento. O sea que el ejemplo es la primera parte de saber cómo vamos a cumplirlo. Si toca empezar nombramientos este año, posterior seguramente a marzo y a eso, porque yo no tengo la capacidad de poder nombrar mañana esos cargos, ni logística ni el nombramiento, porque el proceso de selección para cada cargo se me demora mínimo, mínimo uno o dos meses. La vigilancia la van a hacer ustedes. Ya la pueden hacer de lo que he hecho en este año. Ya la pueden hacer de lo que he hecho en este año y va a seguir de esa manera. Nosotros tenemos que abrir concurso y de esa manera lo haremos. Repito, no voy a poder nombrar los cargos. Una cosa son los decretos de nombramiento. Se tenía que salir y salió en diciembre porque el trabajo de estudio de cargas se demoró desde julio que salió la ley hasta ahora. Apenas hace unos días en diciembre se pudo terminar el estudio y por eso salió en diciembre fecha que mañana se vencía el otorgamiento de las facultades extraordinarias. Una cosa es el decreto que autoriza esos cargos y otra cosa son la concreción y nombramiento de esos cargos. Eso es lógico. Pero quiero agregar algo. Es la primera procuraduría que establece dentro de su ley 2094 una sala de elección popular que va a ser, para los funcionarios de elección popular que va a ser por concurso ante la Comisión Nacional de Servicio Civil. Nosotros la primera procuraduría que va a tener un grupo de delegados que se van a elegir por concurso que son los que van a investigar a los funcionarios de elección popular en donde la procuradora no los nombra. Yo me explico porque hemos dado todas las garantías. Vamos con la serenidad de vida. Aquí no hay ningún interés político. No hay ningún interés. Además, no lo he querido nunca. Procuradora, pongamos en contexto a la gente, porque es que la gente se confunde. Y aquí oigo que están diciendo que la contralora. No, 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 es la procuradora. Pero bueno, estos nombramientos los hace por un fallo de la CIDH. Por una demanda que ¿quién interpuso ante la CIDH? Sí, Darcy, bueno, buenos días para ti. Sí, es que todo el nace por una demanda presentada por el hoy senador Petro contra el Estado colombiano. En esa demanda que salió a favor del senador Petro, es donde nos dicen que nosotros al senador Petro le violamos las garantías procesales. Y que como se las violamos, porque cuando decidieron su caso, la sala disciplinaria hizo una instrucción y también decidió el fallo de sanción, la Corte Interamericana dice que eso no puede ser posible y que hay que crear dos funcionarios distintos para que haya garantías procesales. Es eso lo que origina todo lo que yo estoy asumiendo y lo hago con la responsabilidad de vida. Para allá voy, señora procuradora. Entonces, uno sí podría decir que todo esto fue una exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante una demanda del senador Gustavo Petro. Es decir, ¿se tuvieron que nombrar todos esos cargos para cumplir con esa demanda o no? Así es. En la sentencia de Gustavo Petro contra el Estado colombiano, se estableció que el día 8 de julio del 2020, durante esos seis meses, no se hizo nada. Cuando yo llegué, me tocó asumir esa responsabilidad. Se dijo que no se podían concentrar las facultades de investigación y de decisión en un solo funcionario, lo cual me obliga a crear dos funcionarios para eso. Pero mira, Darcy, el tema. Eso implica que cada procurador regional de cada departamento que es uno solo, que tenía por razones de un país como el nuestro que no tiene mucha capacidad económica, era un solo procurador regional. Ahora tienen que ser dos. Son 32 departamentos. Ya no puede ser un solo procurador provincial porque tienen que ser dos, porque así dice la sentencia, y en cada departamento hay procuradores provinciales. Y cada equipo tengo que meterle un mínimo o introducirle un mínimo de algunos empleados. Pero además me ordenan a que le hagan doble instancia. Además tengo que hacer doble conformidad. Todo eso lo estamos trabajando hoy con nuestros funcionarios duplicados. Hoy lo estamos haciendo ya. Hoy hemos sacado más de 2.500 decisiones con los funcionarios duplicados, pero no los puedo dejar duplicados. Ellos seguirán así hasta tanto yo pueda, con mi presupuesto, y poco a poco ir adecuándome a esas ordenaciones de la Corte Interamericana que me cambiaron totalmente el panorama. Ahora, encontré 75.000 procesos activos en la misionalidad disciplinaria. Todo esto es solo para la misionalidad disciplinaria. Yo tengo dos misionalidades más, la preventiva y la intervención, que también tengo que trabajarla. Y eso se queda quieto. Y tengo 12.000 procesos próximos a prescribir que no quiero que me prescriban. Estoy trabajando sobre eso también. Pero el panorama no ha sido agradable lo que recibí. Sí, es que si bien esto surge de ese fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo que dijo fue que no se podían violar derechos políticos a cargos de elección, solamente se podía sacar a las personas que fueran elegidas de esos cargos a través de consecuencias penales, no disciplinarias, como sucede en todo el mundo. Y además de que esto en efecto fue una aprobación en el Congreso de la República, pues es que usted dijo aquí, cuando se aprobó en el Congreso, que ustedes estaban evaluando unos 500 o 400 cargos que de ninguna manera iban a utilizar 1.200 cargos para la reforma de la Procuraduría. ¿Por qué no dijo entonces, señora Procuraduría, desde el principio que sí iban a ser 1.208 cargos y nos habríamos ahorrado toda esta discusión? Santiago, sí, tienes toda la razón. Nosotros, desde que salió la Ley 2094, hemos trabajado en la reorganización interna de la Procuraduría. Hemos expedido las resoluciones y para sorpresa nuestra, cuando pensamos que era un número de actuaciones, las actuaciones y llegamos a la práctica a empezar a enviar los procesos de las regionales a las delegadas a crear las delegadas que iban a hacer de juzgamiento y las delegadas de instrucción, encontramos que se triplicó el número de actuaciones que existían realmente en la Procuraduría. Y al encontrar eso, nos sorprendimos, no obstante, estamos trabajando duplicados, nuestros procuradores están duplicados. Hoy, los procuradores provinciales y distritales no están juzgando. Tuvimos que sacar una resolución y dejarlo que solo instruyeran. Solo juzgan los regionales, que deberían instruir, entonces los regionales no instruyen, sino solo juzgan. Hemos hecho una adecuación para tratar de acomodarnos y no tener que crear cargos. Esa adecuación nos encontró que cada delegada y cada delegada está teniendo más de mil procesos, lo cual es imposible. Paralelamente, como también lo dije, en su momento, necesito que Función Pública me ayude y trabajemos en el estudio de cargas. Cuando hicimos el estudio de cargas, es cuando encontramos la sorpresa de que era imposible que un solo regional pudiera repartirse o darle a otro funcionario la parte de instrucción y la parte de juzgamiento y por eso, repito, se escribió el decreto y con el estudio de cargas se determinaron cuáles eran los cargos o el número de cargos requeridos para un adecuado y perfecto funcionamiento de la Procuraduría. ¿Los podremos crear todos con los presupuestos en esta situación económica? No lo sé. No lo sé. Pero lo adecuado es 1208. Sí. ¿Quién explico? Hace 20 años que no se ajustaba. Eso es bueno que también lo se paga una planta de personal. Había que hacer el estudio de cargas y si ustedes hablan con la gente de la Procuraduría están reforzados horriblemente. Entonces, esto fue un estudio de carga juicioso pero eso es lo que debe ser. cómo nos vamos a organizar ahora es lo que tenemos que entrar a trabajar porque yo misma estoy sorprendida y aterrada de la responsabilidad que me nace nuevamente con todo este análisis juicioso del estudio de cargas realizados. Como bien lo dice el doctor Juan Lozano se valora enormemente la explicación que usted le da en detalle a esta decisión señora Procuradora pero usted dice que esta ampliación obedece a una demanda de Gustavo Petro y cuando ve que la mayoría de las críticas justamente por esta medida provienen del petrismo y de la oposición ¿qué piensa? ¿qué siente? ¿qué le dice a quienes están criticando la decisión que ha tenido que tomar? Sí, yo entiendo que estamos en este momento en un momento político de país en donde hay un proceso electoral con una situación bien polarizada con una salida o un intento de salida de la pandemia que puede generar todas estas controversias ellos lo saben que es una orden de la sentencia de hecho cuando nos hicieron la primera revisión la corte interamericana dijo que valoraba el avance que habíamos hecho en la distribución de funciones y la separación de funciones que había hecho Colombia y el Estado colombiano en ese sentido que habíamos cumplido en ese sentido y valoraba nuestra actuación lo que yo no quiero y sigo insistiendo y lo he pedido siempre es que no pisen esto como campaña política ninguno ninguno ningún partido que se concentren en los idearios de planteamientos futuros a un mejor país a una mejor democracia y no utilicen a la procuradora o a la procuraduría como una institución de respetabilidad dentro de nuestras instituciones democráticas para hacer campañas políticas o para hacer movimientos políticos que por favor yo estoy abierta estoy lista para la vigilancia que quieran hacer todos los medios de la procuraduría estoy lista para responderles cuando quieran o tengan dudas pregúntenme yo no tengo inconveniente en aclarar mi única finalidad es dejar una institucionalidad fuerte yo estoy pendiente de la vigilancia electoral yo estoy haciendo lo mío estamos al lado de la vigilancia electoral y no me pueden distraer o no distraigan a la ciudadanía que no conoce con desinformaciones o con retuiteos políticos hablando de la procuradora en unos términos y de las instituciones en unos términos están afectando la respetabilidad de la democracia en nuestro país el partido que sea actúe correctamente pero no utilicen estas cosas para aprovecharse políticamente utilicen sus conceptos jurídicos sus programas sus proyectos y por favor manejen la reconciliación para que sea un buen proceso electoral en donde estaré vigilante estaré atenta y no me van a quitar la posibilidad de estar siguiendo abriendo cargos y siguiendo actuando como debe actuarse dentro de un país como el nuestro señora procuradora es razonable que haya veinte nuevos asesores para los procuradores delegados cada uno con un salario por encima de los diez millones de pesos sigue la desinformación por eso lamento yo que ayer antes de que nosotros hubiéramos podido sacar nuestra información se hiciera tanta escándalo y se dijeran tanta falsa información los asesores el cargo de asesores de la procuradora que existen en la procuraduría desde hace más de veinte años en el decreto 262 son asesores para los delegados para las regionales para las provinciales que se denominan así cargo de asesor al procurador no son los asesores de la procuradora ni los tengo a mi lado no, no señora procuradora pero yo le pregunté asesores que se redistribuyen en todo el país para apoyar a la región por eso le pregunté por asesores para las procuradoras delegadas porque está claro y así lo dijimos ayer que los asesores los veinte nuevos asesores no son de su despacho son de todas las procuradorías delegadas sin embargo esos veinte nuevos cargos con salarios por encima de los diez millones de pesos son necesarios Sí según el estudio de carga son necesarios es el cargo más alto que se creó y son creo que veinte nada más de resto son cargos entre cinco y nueve millones de pesos el cargo más alto que tiene la procuraduría son el de diez millones luego los de las regionales y provinciales que son entre once y doce millones los judiciales uno y dos son cargos de carrera que si son más altos que se asimilan se asimilan a los de a los de la rama judicial y no se creó ninguno de estos que son los salarios ahí son esos cargos de asesores son para escoger y apoyar a todas las delegadas y a todas las regionales no son míos tampoco son unos sueldos que dijeron de dieciocho millones para unos grados dieciocho eso tampoco es cierto y repito los cargos los tendremos que ir creando de conformidad como en mi presupuesto propio el mío que ha crecido todos los años en un cero veintinueve por ciento del presupuesto nacional que tampoco es un presupuesto de un billón ochocientos mil millones como trataron de decir ayer es un presupuesto de un billón cien mil pesos cien mil millones tampoco es cierto es decir la desinformación ha sido total ha sido total lamentablemente hubiera sido tan fácil conversar conmigo y con eso y con eso hubiéramos clarificado es un presupuesto que se ha aumentado en ese porcentaje año por año parejamente desde el dos mil diecisiete presupuesto inferior a los otros presupuestos de las otras auditorías y de las otras entes de control entonces es mucha desinformación pero por esto por la polarización yo entiendo yo entiendo y por eso aquí estoy dando la cara como siempre le he dado no tengan duda que aquí estaré dando la cara pero ha sido demasiada desinformación en el día de ayer y por eso he querido salir a con ustedes a aclararles cualquier duda que tengan porque aquí no hay nada oculto ni hay nada de interés político mi respuesta será siempre a la ciudadanía adecuada no tengo intereses políticos ni futuros ni los he tenido nunca y trabajaremos jurídicamente y las cifras ya están dando resultados como les decía tres meses llevo trabajando con los nuevos podios ustedes no se imaginan lo que es crear una nueva ley los que son abogados saben la dificultad de trabajar en una nueva ley que sea garantista cumplirle a la corte interamericana crear internamente reestructurar la procuraduría el 262 ponerles dobles funciones que le agradezco a mis funcionarios que están trabajando en dos cargos la mayoría de estos y la creación de cargos era necesaria porque se vencían las facultades una cosa es creación de cargos otra cosa es que tenga el presupuesto para nombrarlo voy a nombrar si es cierto poco a poco pero no como posibilidad electoral son las 8 de la mañana un minuto señora procuradora general de la nación doctora Margarita Cabello como siempre gracias por darnos unos minutos aquí en la FM mi, mi, mi gracias a ustedes y una feliz navidad siempre atenta a lo que ustedes necesiten un abrazo cordial el otro año seguimos mirando todo como va muchas gracias